Vivo en esa calle en la que acaba la ciudad Cuando me conociste, ahí empezaba el bosque, en el cabrador donde el amor intenta pasear, con todos los pisos vacíos, donde fuimos planes de vivir. Cuando me conociste, ahí empezaba la manera de intentar olvidarme, es que está pasando, es que está pasando, en el cabrador donde el amor intenta pasear, es que está pasando, es que está pasando, es que está pasando, en el cabrador donde el amor intenta pasear, es que está pasando la vez por la justicia, por la fuerza de la luz, es que tú lees cuando estás pasando, en el cabrador donde el amor intenta pasear, en el cabrador donde el amor intenta pasear, es que está pasando, en el cabrador donde el amor intenta pasear, en el cabrador donde el amor intenta pasear, en el cabrador donde el amor intenta pasear, Gracias por ver el video.